El ambiente de diversión fue parte del desfile del Correo, con el que el municipio de Antiguo Cuscatlán dio inicio a su fiesta patronales este sábado 3 de diciembre. La festividad es en honor a los santos niños inocentes y a la Virgen de Guadalupe, se desarrollarán a lo largo del mes de diciembre con diversas actividades, siendo las fechas principales del 26 al 28. Con imágenes de José Cardona, informó para la prensa gráfica Faustino Sánchez.